En el marco de la participación en misiones internacionales, nuestro buen gobierno, a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, ha representado a Nicaragua en 58 actividades, en temas sobre cambio climático, desertificación y sequía, financiamiento climático, así como en cursos, talleres, seminarios, reuniones ejecutivas, cumbres regionales y encuentros de altos niveles. Estamos trabajando ahí con COSUDE y tenemos una agenda muy amplia que asciende más o menos una cifra bastante conservadora. Estaríamos movilizando con toda esta gestión que estamos haciendo a nivel internacional y las misiones que nos visitan alrededor de unos 200 millones de dólares para los siguientes, digamos, cinco años. Es una cifra bastante conservadora, pero siempre nuestro compromiso está en buscar mejores alternativas para nuestra familia. En aras de seguir garantizando la conservación de nuestra madre tierra, se tiene previsto para el trimestre 2019 la preparación y atención de cuatro misiones internacionales. Asimismo, 14 técnicos, especialistas y autoridades superiores del Marena asistirán a diferentes actividades internacionales, lo que nos permitirá fortalecer las capacidades técnicas y locales para el desarrollo de acciones que el Ministerio realiza en pro de la gestión ambiental. El mensaje de nuestro presidente Daniel y nuestra compañera vicepresidenta Rosario son, digamos, tiene eco en nuestra región. Sería todo y muchas gracias. Oficina de Comunicación Marena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!